El Museo Reina Sofía ofrece un recorrido retrospectivo por los más de 40 años de trabajo de Miguel Ángel Campano. La exposición Daprés examina la importancia de lo gestual, el impulso emocional, la tendencia al análisis o el culto a la propia pintura, dando cuenta con ello de los sucesivos ciclos extensos, de manera que contar su obra siempre enuncia una a partir de, tal y como lo explica la comisaria de la exposición, Beatriz Velázquez. El título de Daprés es una expresión francesa que Campano utilizaba a menudo y en primer lugar la hemos usado como guiño a los casi 25 años que Campano pasó trabajando en Francia. Luego también pintar Daprés, otro pintor, pintar Daprés Poussin o Daprés Cézanne, es siempre pintar según lo que el pintor anterior ha pintado. Campano operaba a partir de lo que la historia del arte había dejado a disposición de los artistas. La muestra, que es la última en la que Campano participó de forma directa antes de su fallecimiento en 2018, cuenta con más de 100 obras realizadas a partir de la primera mitad de los años 70 y comienza con ejercicios de abstracción geométrica en la senda del Grupo de Cuenca. En los 80 el artista adoptó el gran formato en series como vocales, con referencias a la literatura y una marcada gestualidad. También se interesó por la tradición pictórica, desde revisitar temáticamente a Delacroix, Cézanne, Poussin, Guerrero o Gris, a ahondar en los géneros de la naturaleza muerta y el paisaje, pasando por utilizar toda una panoplia de estilos de las vanguardias, como es el caso del ciclo Ruz y Vod, en el que disecciona las figuras en registros constructivistas, escultóricos o cubistas. A lo largo de los 90 el blanco y negro sustituye al color. Su geometría simple y plana da paso a composiciones más orgánicas y ligeras como en plegarias. Una mención especial requiere la serie instalación Elías, en la que partiendo del punto como expresión mínima de la geometría, genera un efecto cromático. Desde finales de los 90 Campano retomó el color, los polígonos y círculos dieron paso a la línea y trabajó sobre tejido indio interesado por la retícula. El director del museo, Manuel Borja Villel, detalla qué es lo que diferencia a Campano de otros artistas de la época. En ese entender la pintura como un lenguaje, es lo que Campano se diferencia de otros pintores de la época, es lo que hace de Campano un artista contemporáneo, un artista que podría perfectamente estar en las líneas postmodernas, donde se analizaban las imágenes de Metro Pictures, etcétera, etcétera, y un artista que entiende la modernidad, que entiende la historia como el pasado necesario para analizar el mundo en el cual vive. Al observar y reflejar la pintura del pasado, Campano se convirtió en el sucesor de los lenguajes que la historia del arte había puesto a disposición de los artistas.